¡Oh! 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 ¡No! ¡No lo saco! ¡No lo saco! ¡No lo saco! Tuma de mami para que mi gata prenda los motores Tuma de mami para que mi gata prenda los motores Tuma de mami para que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es para que le des ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todo lo que quita y ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acica la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro con toras y limusina, llena su sangre de adrenalina, cuando escucha el regreso de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ti yo tengo los mejores, los que me adores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la cata de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que nos pagan sus motores. De la motillo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. De la motillo algo pendiente, tú me debes algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den. Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todos los volquenes ella sale a vacilar, mi gata no puede jantiar porque ella me gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, 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 Gracias.